Sistemas médicos automáticos activados. Administrado morfino. Sistemas médicos automáticos activados. Sistemas médicos automáticos activados. Sistemas médicos automáticos. Sistemas médicos automáticos. ¡Ah! ¿Quién es este? ¿Otra vida que salvar? Cuidaré de ti Pero no puedo prometerte nada más ¡Suscríbete! 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 Más y mejor, soy el padre Grigori. Ya veo que has conocido a mis ferigreses. Ha 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 Perdóname, no ha pasado nada. Mis balas no deben preocuparte nunca. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo has llegado hasta aquí, hijo? No deberías estar en esta zona de la ciudad. ¿No te dije que fueses a la iglesia? Enmiéndate antes de que sea demasiado tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sienta sujeto a la puerta! ¡Adiós, hijo! Siento enviarte a un lugar más oscuro. Que la luz divina ilumine tu camino. ¡Procura! ¡Gracias!